Gracias a la vida que me ha dado tanto Me llevo sus ojos, que cuando lo sobro Perfecto distinto lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrechado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido del abecedario Con él las palabras que me despide claro Madre amigo hermano, ilusión alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y lo que es linda de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el corazón que agita su manto Cuando viva el fruto del cerebro humano Cuando viva el vuelo tan lejos del mal Y cuando viva el fondo de tus ojos humanos Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo destingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida 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 ¡Gracias!